Exacto. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día a todos. No sabés lo linda que quedó la fachada del Mercado Norte. Sí, pero sí, es que tengo que ir a verla. Tenés que ir porque qué increíble, Lagarto, muy buena, ¿eh? Bueno, hoy vamos a aprovechar los ingredientes de lujo que tenemos en el Mercado Norte de todo el mundo, porque venden cosas de todo el mundo. Sí, 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 de todo el mundo. Así que vamos a preparar una ensalada de tentáculos de calamar. Y le vamos a poner un ingrediente muy particular, Lagarto, pimentón. Pero fíjate que en este caso es pimentón de Murcia, de España. ¡Pimentón de Murcia! Es uno de los lugares del mundo donde mejor se da el pimentón. El pimentón, que son una variedad de pimientos, que se llama pimiento bola, Lagarto, que es originario de América, pero encontró en esta región de Europa una tierra donde realmente se produce con un esplendor maravilloso. Y qué lindo envase. Y el envase, además, es muy pintoresco, ¿eh? Así que la verdad que es un producto muy, muy bueno, que se puede conseguir, por supuesto, que en el Mercado Norte, un producto de primera calidad en el mundo, ¿eh? ¡Che, qué lindo! Bueno, así que pimentón de Murcia. Exactamente, de Murcia. Lo mejor que hay prácticamente, podríamos decir, en el mundo, en pimentón. Acá también se dan muy buenos pimentones, ¿eh? Sí, sí. De muy buena calidad. También vamos a necesitar un poco de tentáculos de calamar, por supuesto. Un producto que se consigue a muy buen precio, Lagarto, ¿eh? Y es excelente, hay que aprovecharlo. Algunos papines, que en este caso son estas papitas pequeñitas, pero pueden utilizar papas tradicionales si desean y las cortan en dados. Tomate cherries, que también lo pueden reemplazar si ustedes desean por los tomates comunes. Exactamente. Pero en el Mercado Norte van a conseguir todo lo que necesiten si quieren hacerla tal cual. Cebollas moradas, ajo, perejil, un poco de choclo y jugo de limón para nuestra receta de hoy. Que como el calorcito ya empieza a aparecer, a mostrarnos un poquito la cara, vamos a hacer también un platito un poco más fresco, como esta ensaladita, que va a quedar deliciosa, ¿eh? ¿Estas son las papitas andinas? ¿Es lo mismo? Papines andinos, exactamente. Papines andinos. Tal cual, ¿eh? Hay una variedad, se cree que más de 5.000 variedades de papas. De papas. En Perú hay un instituto que se dedica a estudiar la papa. Porque en Perú, digamos, se da, como en ninguna región del mundo, la papa. Y tienen una historia tremenda. Mirá vos. Entonces ellos estudiaron, y hay un instituto que se dedica a eso, y descubrieron hasta ahora alrededor de 5.000 variedades de papas. Mirá vos. Y nosotros en la Argentina, Lagardo, estamos acostumbrados a consumir una o dos. Una o dos. Exactamente. Y esta, por ejemplo, es una de las opciones de... Es riquísima. Es deliciosa, es exquisita, y hay muchas variedades además, ¿eh? ¿Y el Vaticano también, Lagardo? Sí, el Vaticano sí, también hay papa. Pero hay una sola. Hay una sola. Hay una sola. El papa, nada. Bueno, vengo un ratito, Dante, para ver cómo... Bueno, yo... Allá estamos hirviendo agua para cocinar eso. Sí, mirá, me hiciste acordar, porque quería poner a cocinar ya los tentáculos de calamar. Ah, quiero ver, porque cómo se arrugan. Claro, acordate que esto demora aproximadamente una hora para que queden bien tiernos. Así que vamos a poner unas hojas de laurel en el agua, las vamos a dejar ahí, que se vayan perfumando nuestro líquido, un poco de sal gruesa, y vamos a agregar acá entonces los tentáculos de calamar, ¿eh? ¿Cómo se arrugan con el agua caliente? Sí, ya están limpios, fíjate, el famoso... Lo voy a hacer con las manos. Con las manos, sí. Como se suele hacer el pulpo, si hacemos esto, lo ponemos así, se van a ir arrugando, ¿ves? Se van doblando los tentaculitos, así, ahí está, ¿eh? Y esto va a evitar también que la piel se despegue, entonces ya los dejamos ahí, que se vayan cocinando, y hay que dejarlo por lo menos una hora para que de esa manera queden realmente bien tiernos, eso es fundamental, ¿eh? Porque si no, si lo cocinamos menos, quedan duros. Y si no, lo que se suele hacer es directamente saltearlos un instante en una sartén, y de esa manera se logra también un muy buen resultado, ¿eh? Tiene, digamos, dos posiciones de cocción, muy poquito, muy rápida, o mucho. Lo describiste como yo no lo había hecho, la verdad, exactamente. Hay que cocinarlo, o poco, pero poco es entre un minuto y tres, no más que eso. O mucho, que son aproximadamente unos 60 minutos, una hora, que es lo que vamos a hacer hoy, para que realmente queden bien tiernitos y no les ruedemos, ¿eh? Si les parece que son tan baratos los tentáculos de calamar que pueden comprar un kilo, kilo y medio, ¿se puede congelar esto? Eso te iba a decir, los pueden congelar o crudos, o los cocinan, y una vez que estén cocinados, ya los guardan en el freezer. Y de esa manera, lagartos, si después ustedes desean, por ejemplo, hacer un arroz con tentáculo de calamar, ya los sacan cocinados y no tienen que esperar todo este tiempo que vamos a esperar hoy para cocinarlos. Directamente los utilizan para un arroz. ¿Y a qué edad descubriste los papines, Dante? Ah, los papines... Y no son muy... No, no son correntinos, podríamos decir. Así que yo los descubrí acá en Córdoba. Sobre todo así bien lisitos, bien limpitos, ¿no? Realmente muy lindos, ¿eh? Bueno, muy bien, vengo en un ratito, Dante. Claro, estos son calamares, ¿no se llaman eso? Son tentáculos. Son tentáculos, son calamares chiquitos porque son tentaculitos. Son tentaculitos. Exactamente. Cuando ya es más grande... Exactamente. Tentáculos. Claro, eh. Te cuento que el mercado mañana está abierto hasta las 2 y media. Hasta las 2 y media. Así que hasta las 14.30 hay tiempo de ir a comprar lo que necesiten, ¿eh? Bueno, mirá, te quería mostrar cómo vienen los tentáculos, ya deben estar casi listos. Lo vamos a cocinar unos minutitos más para asegurarnos que queden bien, bien tiernitos, pero ya están casi a punto, ¿eh? Lo importante es que queden casi para que se desarmen en la boca, lagarto, ¿eh? Por otro lado tengo en esta otra olla un poco de agua también a punto de hervir ya, lagarto, ¿eh? Y acá vamos a agregar entonces, para ir cocinando, el choclo, le vamos a agregar unos granos de choclo que le van a quedar sensacional, y los papines, ¿eh? Los papines los cocinas ahí. Exactamente. ¿Se pueden cocinar al microondas? Sí, también se pueden cocinar en el microondas perfectamente y también se pueden hacer al horno. Al horno. Se pueden cocinar como cualquier papa, lagarto, ¿eh? Ahí está. Agregamos en dos ensaladas. Esa papita con arroz, con ajo y perejil, ¿cómo debe quedar? A esta ensalada la vamos a terminar condimentando con ajo, perejil picado y un toque de pimentón dulce, que es justamente el pimentón este que hemos traído de Murcia, y va a quedar realmente maravilloso, ¿eh? Esto lo vamos a tapar y vamos a dejar ahí que se vaya cocinando. Que se cocinen juntos, así aprovechamos el calor de una sola olla, la hornalla, una sola hornalla encendida, y no gastamos demasiado gas, ¿eh? Por otro lado voy a cortar la cebolla, lagarto, que en este caso es cebolla morada, y recuerden que la cebolla morada tiene ese sabor dulzón que va muy, muy bien en las ensaladas, ¿eh? Un poco más dulce que la otra cebolla que tradicionalmente utilizamos, y un poco más amable, podríamos decir, como más suave, ¿eh? Ahí está. La vamos a cortar y una vez que terminemos de cocinar el choclo, las papas y los tentáculos, vamos a preparar nuestra ensalada y la cebolla la vamos a dejar cruda. Cruda, vale, cebolla cruda. Un toque de cebolla cruda, a mí me gusta. O sea, si ustedes quieren en casa la pueden cocinar o la pueden quemar un poquito con agua hirviendo para que quede más suave, ¿eh? Más suave. Bueno, vengo en un ratito, ¿eh? ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, mirá, acá lagarto ya fui mezclando los tomates cherry, las cebollas, los tentáculos, que los corté un poco, ¿eh? Sencillamente, fíjate, con la mano inclusive lo podemos ir desarmando, así si queremos, de lo tierno que ya quedaron, ¿eh? La verdad que quedan muy tiernitos. Por otro lado tengo choclo, que también está cocinado, que lo habíamos cocinado junto con los papines, y vamos a retirarle los granos de esta manera, ¿eh? Con el cuchillo, tratando de no sacar demasiado marlo, para que de esa manera no queden duros estos choclos y no nos molesten al momento de comer. Los rompemos un poco con el cuchillo y ya los llevamos directamente a nuestra ensalada también, ¿eh? Qué lindo, así armadito me gusta el choclo. Claro, queda delicioso, se siente mucho el sabor. Y por otro lado los papines, mirá, podemos hacer lo siguiente, lo podemos cortar al medio de esta manera con el cuchillo, o bien lo podemos aplastar directamente así y los rompemos un poco con las manos, ¿eh? De esta forma, fíjate, lo aplastamos inclusive con las manos y queremos como para que quede más rústico. La papa aplastada es riquísima. Es deliciosa. De esta manera lo que vamos a lograr, lagarto, al abrirlos un poco, es que absorban mejor la vinagreta, la limoneta, que en este caso le vamos a agregar, y que de esa manera queden mucho más sabrosos, ¿eh? Fíjate, los rompemos bien así, quedan sensacionales. Para cualquier guarnición, inclusive así como están, los salteamos con un poco de perejil y ajo en una sartén con aceite de oliva. Quedan riquísimos. Maravillosos quedan, ¿eh? Pero de esta manera si los rompemos un poquito quedan más sabrosos porque absorben todos los líquidos del proceso de cocción. Los llevamos también a nuestra ensalada y ahora vamos a empezar a condimentar. Los dejé con cáscara, los papines, por supuesto, porque quedan deliciosos así, ¿eh? También vamos a agregar un poco de perejil y ajo, que es más perejil que ajo, ¿eh? Tiene apenas un diente de ajo en un buen puñado de perejil, para que no quede tan intenso y agrade más a todos los comensales. Pero por supuesto que ustedes pueden obviar o agregarle más si es que desean. Y acabamos con el secretito. Sí, pero a esto ya le vamos a agregar que esto es el pimentón de Murcia, Lagarto. Un pimentón de primerísima calidad, que lo pueden conseguir ahí en el Mercado Norte. Pero que también pueden utilizar este pimentón nacional. Nacional que es bueno. Que es bueno y por supuesto que más económico también, ¿eh? Vamos a agregar ahora, sobre jugo de limón, agregué el pimentón de Murcia, ¿eh? Vamos a poner un poco de sal, también un poco de pimienta. Y acá vamos a armar entonces nuestra limoneta, en este caso. Ah, esa es la limoneta. Claro, con aceite de oliva y especiado con este pimentón de primera calidad, ¿eh? La verdad que va a quedar sensacional esta ensaladita, bien condimentada, bien sabrosa. Si le quieren agregar un poco de cebollita de verdeo, la parte verde de la cebolla de verdeo, picadita, les va a venir también muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Ahí está. Movemos un poquito, un poco más de aceite de oliva y mirá cómo se hizo como una cremita, ¿eh? Una especie de crema que se formó con el pimentón, el aceite de oliva, el jugo de limón y le va a dar realmente un sabor súper, súper a esta ensalada, ¿eh? Ahí está, mirá. Eso lo rociás acá arriba. Exactamente, lagarto. Esto lo vamos a agregar sobre nuestra ensaladita, de esta manera, así. Y vamos a ir mezclando todo y por último vamos a agregar, una vez que terminemos de mezclar, ¿no? Estos huevos que ya los tengo cocinados, ¿sí? En agua, sencillamente. ¿Así entero o los va a picar un poco? No, no, así enteros, lagarto. Como para que vayan enteros al plato, si ustedes desean, ¿eh? Y ahora simplemente mezclar e integrar un poco, ¿eh? Claro, para que todo tenga el sabor. Que todo se vaya impregnando este sabor a pimentón y a los aderezos que hemos agregado a esta ensalada, ¿eh? Que quede realmente sensacional. Y bueno, la ensalada ya está lista, lista para esperar al comensal, lagarto, ¿eh? Bueno, bárbaro, Dante. El Mercado Norte, además de excelentes productos y la mejor atención, encontrás numerosos servicios. Para tu mayor comodidad, solo tenés que recorrerlo. Veamos con el mercado cómo ha quedado la receta. No sabe lo que está, lagarto. Qué pintón. Además de verse bien, está exquisito. Lo que queda con el toque de pimentón es maravilloso, ¿eh? Anímense a hacerlo porque es un plato delicioso, lagarto. Le decimos a las señoras que si no consiguen este pimentón de Murcia, pueden usar cualquier otro. Por supuesto, pueden utilizar el que se produce acá en el país, que es de excelente calidad. Y el salteño, no te digo nada, ¿eh? Es maravilloso también. No tienen mucho que envidiarle a este de Murcia, ¿eh? Bueno, para prepararlo en casa hacen falta estos ingredientes. Bueno, necesitamos entonces un kilo de tentáculos de calamar, una cebolla morada, dos tomates, cuatro huevos, dos papas o medio kilo de papines andinos. Un choclo también, una cucharada de pimentón de Murcia, preferiblemente, o de cualquiera que puedan conseguir, ¿eh? Sal y pimienta a gusto, aceite de oliva en cantidad necesaria, también ajo y limón a gusto. Y una cucharadita de semillas de ceza. Bueno, lo que recomendabas, Dante, es que el calamar o los tentáculos hay que o cocinarlos poquito... Así es, exactamente. ...o cocinarlos mucho. Cocinarlos poquito es un minuto en la sartén. Nada más. Y mucho es una hora en agua hirviendo. Y de esa manera quedan tiernísimos y después, si quieren también, pueden reservarlos congelados. Y lo utilizan para cualquier plato. ¿Qué le pusiste mientras los hervía? ¿Unas hojitas de laurel? Hojitas de laurel y sal. También le pueden agregar, si quieren, unos dientes de ajo, un pedacito de cebolla partida al medio, para que vayan tomando ya un poco más de sabor. Un poco más de sabor. Bueno, esto alcanza para cuatro estabas. No, con esto comes re bien, lagarto. Lo demás es muy saludable, porque no solamente tenemos vegetales que son los que acompañan la asalada, sino que el calamar es un producto del mar que realmente es muy bueno. ¿Sería esto ovo, icto o vegetariano? Claro, exactamente. Así es. Muy bien, ¿cómo estás manejando todas las palabras? No, no, si estoy metiéndome muy de lleno en la cocina. Cuando abran un nuevo curso en serie me voy a anotar. Ah, bueno, te va a venir muy bien. Te va a venir muy bien. Bueno, gracias Dante. Un placer acompañarlos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.